¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y hoy voy a conseguir maxear al monje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Os lo explico ahora mismo en el juego. El tema chicos es que como ya sabéis los pases de batalla siempre tienen un libro de libros. ¿Vale? A la victoria 5 del pase de batalla de pago. Si lo compráis hacerlo pues ya sabéis con el único maravilloso y inigualable y especial código Wizzac. Acá han de meter un estandarte del Fénix Chibi que creo que chicos me lo voy a comprar. No suelo comprar estandartes de pago, no os voy a mentir pero es que me flipa el Fénix, me flipa el Fénix Chibi, me encanta la carta. O sea me gusta todo lo que tiene la carta en general. Estandarte de batalla amigalada y aparte tenemos el fondo también de santuario y un hospital. Los dos están chulos, ya sabéis que luego los podemos combinar como nos venga saliendo de la punta del pie. No suelo comprar de pago y tengo uno de pago puesto. Y ahora mismo vamos a jugar una partida porque necesito tres coronas y además también tengo un cofre de campeones aquí. ¿Cuál es el problema? Si gano una partida tengo que hacer tres coronas, eso es importante. Si consigo hacer tres coronas desbloqueo el libro de libros con lo cual maxeo al monje pero además consigo ese cofre de campeones. Lo que pasa es que como el cofre de campeones no me renta conseguirlo, o sea no me renta abrirlo si voy a conseguir el libro de libros. ¿Por qué? Porque ya voy a maxear a ese monje. Entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo más rentable? Primero maxear el monje y luego utilizar el libro de libros. Este tornado le podría haber sacado un mucho mejor valor. Al final va a ser torre por torre y media. Así que no me sale muy rentable. Pero bueno, como nos la vamos a jugar ir a torre del rey supongo que nos dará un poco igual. Especa Bridgepan es muy bueno contra mi mazo. Voy a defender esta torre. Voy a defender esta torre porque creo que es necesario. Calentada del rival. Calentada del rival. Dejamos que impacte a la bandida y meto ahora el leñapiedras. Nah, ese ariete es una calentada del rival guapa. Primera habilidad, ¿vale? Para devolver todo el daño posible desde cerquita, que devolvemos más daño estando cerca. Y ahora tres golpes buenos del monje. Ahí estamos. Vale, llegamos ganando en daño. La torre de la derecha nos chupa el pie. Nosotros vamos allá por la torre del rey. O sea que a la torre de la derecha que le haga lo que quiera. No me esperaba reina arquera. Es un problema a medias porque el monje es muy buena contra ella. Pero no tengo al monje en ciclo, por eso es un problema. Pero es un problema de mi yo del futuro. De mi yo actual no demasiado. Buen rayo. Esto es torre. A ver si mata a la reina arquera. La mata el monje. Ahí estamos. Un minuto veinte. Acaba de gastar rayo, ¿eh? Acaba de gastar rayo este señor. Yo creo que es partida. Lo que pasa es que el arquero mágico... En la habilidad no he caído a tiempo. No tengo el hielo. Mil setecientos. A ver, tengo que defender este push y la puedo ganar. Pero tengo que defender este push. Primero la bandida aquí. Y luego el fénix aquí. Vale. El rayo da igual. No pasa nada. Vale. Hemos defendido. Esto no son buenas noticias para él, ¿eh? Eso muere. Metemos esto. Esto es partida ya. Vale. Pues objetivo conseguido en un momentito, chicos. Metemos la habilidad. O sea, metemos el hielo, perdón. Y ahí estamos. Buena partida. La verdad que ha empezado la partida. Que dices, oh, mamá. Pero no era Pekka Brisbane. Si fuera Pekka Brisbane seguramente hubiese perdido. No lo era. No he perdido. Yo mi sudadera de... ¿eh? De champion de Clash Royale. Ya habéis visto. Así conseguimos treinta y una copas y el libro de libros. ¿Qué quiere decir? Que subimos a las seis mil seiscientas setenta y tres. Con lo cual setenta y cuatro. No consigo el cofre todavía. Aún así da igual. Lo inteligente es hacer esto de aquí. ¿Vale? Es conseguir... Ah, no. Que ahora son diez. Me han timado completamente. Bueno, no pasa nada. Gastamos gemas. Gasto... ¡A la virgen! Venga, vale. Gasto gemas. No pasa nada. Es que si no vamos a estar dos días y no puedo enseñaros lo que quiero enseñaros. Y lo primero... Pero gasto cien. Y subo dos. Es como que no tiene sentido. En vez de haberme dejado subir un nivel... Yo creo que aquí Supercell me ha troleado para que gaste gemas. Porque sabían lo que estaba haciendo. Y es muy de Supercell. Pero bueno. Aquí gastamos el libro de libros. No gasto el comodín. Porque no tendría sentido. Y aquí sí lo mejoro al 14. ¿Vale? Monge. Nivel máximo. Conseguido. Muy importante esto. Ahora bien. Tengo que ganar otra más. Bueno. Como ya conseguí llegar a campeones definitivos. Mi siguiente objetivo es llegar a 7500 copas en ladder. Sería bastante top. Pero bueno. Ya sabéis que en ladder hay bastante nivel. Porque... Hay bastante nivel en ladder. Y en ranked. Ladder es normal. Ranked es lo otro. Ya sabéis cómo funciona. Pero voy a estrenar mi monge nivel 14. ¡Ay, guapardo el monge! Yo supongo que nerfearán el Fénix. Y el monge otra vez. Al monge quizá no. Al Fénix sí. O sea, el monge como tal es más circunstancial. Aunque yo creo que está muy fuerte. Pero el Fénix está demasiado roto. Vamos a meter el leñador para que muera. Vale. La idea es que ese leñador se muera. La habilidad tiene que estar más rápida. La habilidad tiene que estar más rápida. No ha estado lo suficientemente rápida la habilidad. Y es Fénix Cementerio. Probablemente el mazo más roto del juego ahora mismo, creo yo. ¿No? Más o menos. Es posible que sea el mazo más roto del juego. Si tiene que ir para el Cementerio, estamos en la F. Por suerte el dragón eléctrico es buenísimo y no tiene el veneno. Pum, pum. Se defiende fácil. No nos tocan torre. Perfecto. Voy a tirar Fénix porque si tira lápida, el dragón eléctrico con Fénix es muy buen combo. La verdad, tengo el hielo también. Puede ser un buen hielo, ¿eh? Puede ser un buen hielo porque renace mi Fénix. El suyo en principio no. ¿What? Pensé que no le iba a pegar a su Fénix y me estaba tilteando. Vale, buen damage, ¿eh? Sobre todo buen damage, pero lo que más es que ha tenido que gastar todo su combo en defender esto. Y eso para mí es muy importante. Fijaros, no gasto nada. Espero a que tiene la habilidad. Ahí meto esto. ¿Y ahora qué? No tiene lápida, no tiene Fénix. Ciclará. O sea, va a ciclar, evidentemente, porque es un mazo que defiende muy bien. Ya tiene lápida. Ahí está el Fénix. El Fénix es muy buena en defensa del globo, pero... Así ya no lo defiende tan bien. Así que, torre para mí. Vale, aquí no hay por qué defender su Fénix. Un Fénix solo a torre no es un gran problemón. Un huevo de Fénix ahí sí que es un problemilla. Pero solventamos. Por eso es muy bueno el Fénix cementerio. Por ese combo concreto. Pero ahora mismo estamos muy bien. Vale, metemos monjeles atrás y podemos esperar tranquilamente. Que dan 38 segundos. Solo hay que defender un push y ganamos la partida. O sea, si defendemos el siguiente cementerio hemos ganado. No hay más. Me llevo al Fénix de paseo. Va a estar persiguiendo al globo. Así que el leñador se va a encargar de defender el cementerio. Habilidad del monje. Para que devuelva los combos al mago de hielo. Pasa que ha reseteado justo. Así que no voy a devolver un pijo. Pero genero doble Fénix en la otra línea. Puedo defender la derecha. O sea, la izquierda. Y ya ganaría la partida. Vale, pero bueno. También quería tirar la derecha. Al final ni una cosa ni la otra. Pero bueno, buena partida. Y conseguimos nuestro objetivo. Que son las 6.675 copas. Bueno, consigo alguna más, de hecho. De hecho, subimos a 6.700. Vale, ya que estamos lo decimos claramente. Subimos a 6.700. Y con esto desbloqueamos este cofre. Vale, al abrirlo. Veréis que ya tengo todos los campeones. Con lo cual, esto me renta mucho. Porque da igual lo que me toque. Me toca el rey esqueleto. Me parece estupendo. Porque esto nos da, aparte de 2.000 puntos estelares. Un montonazo de oro. Pero un montonazo de oro. ¿Y por qué me necesito el oro? Porque fijaros todas las cartas que me quedan todavía por subir a nivel 14. Cartas que están rotas que no he subido. El lanzadardos. Lo vamos a subir ahora mismo. Carta que está rota ahora mismo que no estamos jugando. Los duendes de 4 unidades. Ahora mismo está muy fuerte. Y ya solo me quedan 163.000 de oro. Con lo cual, tampoco puedo subir mucho más. El mortero no voy a subir. Mago tampoco. Esbirros tampoco. El infierno de momento tampoco. El noble mech. Reclutas. Bueno, yo creo que ya tengo casi todas las cartas que a mí me gustan como para jugar con ellas. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a buscar un mazo. Vamos a usar este mazo. Voy a descartar el tornado. El leñador. Voy a quedarme solo con el fénix y el monje. A ver qué mazos nos dan con fénix y monje. Es que este mazo está muy roto. Es que ahora mismo, chicos, probablemente esto sea el mazo más roto del juego. Prometo intentar traeros mazos que counteren el fénix y el monje y que no tengan fénix y monje porque algunos no los tenéis... Las cartas sí porque se podían comprar, se consiguen el camino trofeos, etcétera, etcétera. Sobre todo el fénix se consigue muy atrás. Pero no las tenéis maxeadas, con lo cual no las podéis jugar más que en ligas bajas. ¿Vale? En las ligas bajas de ranked se pueden jugar porque es hasta nivel 11, incluso hasta nivel 12. Pero más adelante no las podéis jugar. ¿Vale? Entonces yo lo entiendo e intentaré traer cartas... O sea, mazos, digamos, sin ellos. Aquí vamos a tirar el cementerio. Fijaros el daño que hace esto con cementerio, ¿eh? Metemos habilidad. Lo tanquea todo. Aquí un tornado rápido. Bueno, tiene lanzadardos. No es lo mejor. Y aún así me ha activado torre del rey. Es que tengo mala suerte en la vida, creo. Sé que es verdad que va a tener el barril de duendes, pero el barril de barros aquí es demasiado bueno. Como para no jugarlo. Defendemos caballero y defendemos barril. Ahora me comeré seguramente el otro barril. Pero bueno, lo tiran en la otra torre. Buena princesa. No la mato de una, ¿eh? Pensé que sí. Es que el fénix hace mucho daño, pero se ve que la princesa tiene bastante vida. Metemos lápida solo para defender esto. Y hay que tener cuidado porque su mazo cicla muy rápido. Yo le gano el por dos 100%. Pero 100%. Pero en el por uno tengo un problema de ciclo. Cicla demasiado rápido, entonces tengo que tener cuidado. Vale, de momento no voy mal. Pero hay que tener mucho cuidado. El verdugo aquí será muy bueno. Verdugo tornado. Y la torre izquierda con esto y esto casi cae. Ahora mismo. Con esto, esto y esto. Porque tiene ejército de esqueletos. Vale, hay que jugar las tres cartas. Aquí va a tirar caballero. Así que nos olvidamos un poco del tema. Esto viene a la derecha atrás. Ahí estamos. Y el bárbaro lo defiende al caballero. Así que puedo tirar esto desde atrás. Y además no puede meter princesa porque está el bárbaro ahí. Perfecto. Y ahora vamos a meter el combo bueno. Vale, el combo que nadie quiere ver en su contra. Pero este rival lo va a ver. Bien jugado. Bien jugado. Hay que meter veneno aquí. No va a ser en esta ocasión, chicos. Serán la siguiente. Lápida. Verduguito. Barril de bárbaros. Monje. Uf, aquí un buen tornado. Cuidado, eh. Ese tornado es un buen tornado. Una vez sí, chicos. Dos ya no, ¿vale? Bueno. Hay que dejar que eso pegue. Y meter el veneno aquí rápido. El problema es el lanzadardos, eh. Joder, y el barril le he dejado que pegue. Como tenga cohete ya he perdido la partida. Mazo muy fuerte, pero no contra este, chicos. Es muy bueno su mazo contra el mío, por lo que parece. Menos mal. Me han pegado por un pelo de culo. Aquí no puedo tirar nada. Hay que ciclar el barril, pero vamos. Volando. La tira. La tira. Bueno, buena partida, la verdad. El tema de que tuviera el logobit con lanzadardos y ejército de esqueletos. La verdad que es un hard counter de nuestro mazo. No tengo mucho más que decir. Vamos a jugar otra para sentirme bien. El rival se ríe. Bueno, bien reído. Así que venga, chicos. La verdad que me ha dolido. Me ha dolido, perder. Porque es como en plan, me cambio de mazo. Este mazo está muy roto y tal. Y pierdo. Es como, joder. La verdad que el logobit ese me hace mucho counter. Las cosas como son. No es una excusa, es un hecho. Me hace counter, la verdad. A ver. Podría tirar la habilidad. La verdad. De hecho la voy a tirar para pegarle un poquito a la torre. A ver si no tiene veneno porque si no nos vamos al pozo, ¿vale? Lápida para que se distraiga con los esqueletos. Y el barril de barros para el mago eléctrico. Nada, muy bien defendido aquí. Aquí la habilidad va a ser buenísima. Para tanquear al verdugo de ese arquero mágico. Y para matar al arquero mágico, evidentemente. Muy buena defensa, fijaros. Lo que hemos hecho, o sea... Nada, y eso es gastar el fantasma. Aunque le va a salir bien porque no puedo defenderlo después. Voy a activarme la torre del rey con él. Ahí estamos. Vale, a ver, un buen combo ahora. Con lo que ha gastado. Si gasta el peca, meter esto por la otra línea. Literalmente. Aunque esto es el mata pecas. Pero claro, es que si gasta el peca y yo lo hago esto. A no ser que tenga veneno. GL. Buen ariete. Pero fijaros el daño a la torre. Y aún por encima me deja el fénix. ¿Dónde está el peca? Pues no creo que sea lo mejor para él, la verdad. Mal tirado el arquero mágico. Lo tenía que haber tirado justo delante para que le pegase también a la torre. ¿Habilidad? Matamos arquero mágico y defendemos peca. Barrio barros tiene que ser rápido, eh. Si no, la bandida da sea torre. Vale, va a pegar un par de golpes el arquero mágico y ya está. Vamos a hacer la misma, eh. Si gasta peca... Yo es que creo que lo va a gastar. Metemos este combo. Vale, sí que tiene veneno. Ok. Tiene muy buena defensa el cementerio este chico, eh. Metemos la habilidad... Más que nada es por matar al arquero mágico. Me tanqueo un par de golpes del peca. ¿Lo echas hacia atrás? Es que si lo he echado... No lo he echado mucho hacia atrás, la verdad. Es como lo he echado hacia atrás pero luego me muero. Ya que tengo aquí el push, me tanqueo esto. Y podemos incluso dejar que la bandida da sea, eh. Estamos haciendo mucho daño. ¿Va a dashear a los esqueletos? No. Da igual, queda así de torre, no nos importa. Vamos a hacer el truco, ¿vale? Metemos aquí el fénix. Metemos aquí el barril de bárbaros para que eso se active. Y ahora hacemos aquí fénix cementerio. Habilidad del monje. O sea, monje cementerio, perdón. Habilidad del monje para que devuelva y tanquee la torre. El veneno va a dejar de hacer efecto. Eso podemos dejar que pegue. Metemos aquí el verdugo. Bueno, pues ya me va ganando un daño. Me ha salido muy rentable, la verdad. Cuidado, amigos. Que nos complicamos la vida solos. Vale, y aquí lo suyo es el cementerio y la habilidad. Me tanqueo esto. Sale el monje. De locos. Metemos otro monje. Y un veneno. Que no ha gastado ninguno en toda la partida. Y ya va tocando. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien, es muy buen daño. Verdugo en la cara. Más que nada porque la bandida no da sé. Vale, aquí lápida. Y repetimos. Monje. Cementerio. Habilidad. Fénix. Barril de bárbaros. Lápida. Cementerio. No tiene elixir. Veneno. O sea, no tiene elixir. No tiene el ciclo del veneno. El veneno es mío. Así que, buena partida. Ahora sí, chicos. Acostado. Dí que sí, buggy. Like por buggy. Así que, chicos. Hasta aquí mi día. Maxeando al monje. Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre. Si es así, ya sabéis que un buen like. Se agradezco un montón. Suscribíos al canal, que es gratis. Os quiero, os adoro, os compro el oro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!